Y ese es el terruqueo en su máxima expresión. La señora presidenta de la República, Dina Boloarte, aprovechó un evento público, es lo que está haciendo siempre, ha tomado la decisión de aprovechar los espacios públicos, actividades públicas, protocolares, inauguraciones, inicios de obras, supervisiones, y en este caso el aniversario de la Marina de Guerra del Perú y además la conmemoración del combate de Angamos para dar un discurso y en el discurso meter contenido. ¿Verdad? Que es lo que de alguna forma entiendo están sugiriendo los que manejan imagen de la señora presidenta de la República. En su discurso y en su mensaje ayer dijo que el Perú enfrenta un nuevo tipo de terrorismo refiriéndose a la delincuencia común, al de las calles, al que todos los días lamentablemente registra cuatro, cinco, seis muertos, producto precisamente de extorsión, sicariato, secuestro y otros delitos que vive en nuestro país. Escuchen a la presidenta, Dina Boloarte. Es imperativo que hagamos el esfuerzo de unirnos y derrotar un nuevo terrorismo criminal que en el afán de obtener dinero ilícito por medio de la extorsión y el asesinato está quitándole la vida a los peruanos y destruyendo sus bienes materiales. derrotamos al terrorismo, derrotamos golpes de Estado, derrotaremos el nuevo terrorismo de las bandas criminales. Ok, ojalá en algún momento la presidenta deje de hablar en futuro, ¿verdad? Que conjugue el verbo en presente y ojalá pudiese conjugarlo ya en pasado. La presidenta sigue hablando en futuro y uno daría la impresión, dice, ok, ya lo va a hacer la presidenta. Pero tú dices, espera un ratito, ¿cómo ya lo va a hacer? Derrotaremos. Presidenta, usted es presidenta de la República desde el 7 de diciembre del año 2022 y es vicepresidenta de este mismo gobierno desde el 28 de julio del 2021. ¿Me puede explicar con todo el respeto que se merece? ¿Por qué sigue hablando en futuro? ¿Por qué cuando se habla de cosas como la delincuencia, la gente del gobierno sigue hablando y conjugando el verbo en futuro? Eso es lo más inaudito. O sea, ni siquiera en presente, ¿verdad? Estamos derrotando. No, 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 no. En inglés dirían en gerundio. No, no. Derrotaremos. Bueno, ese derrotaremos me suena a un siglo. Quizás, no sé, pues en el 2100 o 2200, ¿no? Derrotaremos, presidenta. O sea, ya no estamos para sueños de opio, para cantos de sirena, para cuentos infantiles, ya no estamos para el gato ron ron. O sea, lo que nos debería usted decir es estamos derrotando y esto es el resultado. O hemos derrotado por lo menos aquí en este crimen porque tenemos un abanico impresionante de crímenes y todo este abanico llega a una especie de río más grande que es el sicariato porque el tráfico de drogas trae sicariato, la trata de personas trae sicariato, la extorsión trae sicariato, el secuestro trae sicariato, el tráfico de tierras trae sicariato, el tráfico de cupos para el tema de la construcción civil trae sicariato, el tráfico de minería ilegal trae sicariato, el tráfico de madera ilegal trae sicariato. O sea, los delitos están fuertes, están robustos, están lindos, es el paraíso de la delincuencia y todos terminan desembocando en lo que hoy son, según el registro del 2023, año entero de gobierno de Dinaboluarte, el registro de siete muertos por día por nivel de homicidio en el Perú. Es un nivel muy alto, en algunas circunstancias hasta ocho o nueve por día. Pues uno dice, presidenta, pero no sé si usted ha despertado todavía, pero ya tiene más de un año de presidenta, o sea, ya tiene, va a cumplir dos años ahora en diciembre, de presidenta y de vicepresidenta tiene desde el 2021, su gobierno arrancó el 28 de julio del 2021, ya no nos siga contando cuentos. La presidenta hizo una férrea defensa de adquisiciones para las Fuerzas Armadas, en el caso de los aviones de combate, debido a que los acontecimientos del mundo, dice la presidenta, ameritan estar preparados para la protección del territorio nacional. Escuche. En este estado moderno se protege, posee capacidad previsora, capacidad para adelantarse a los nuevos escenarios, fortaleciéndose estratégicamente. No seamos ingenuos, los países y los estados defienden sus intereses. En el mundo se están produciendo nuevos alineamientos, nuevas alianzas y nuevos ejes, frente a los cuales debemos estar preparados. La historia nos ha enseñado que la seguridad y la defensa nacional son fundamentales. Estamos a las seis de la mañana con ocho minutos, nos está invitando la presidenta de la República a prepararnos frente a enemigos potenciales. Es probable, sí, y no sería mejor que en función de los limitados recursos que tiene este país nos preparáramos para los enemigos reales, los actuales, porque una conspiración externa contra el Perú es probable, sí, seguro, es potencialmente real, sí, seguro, pero lo que es real, actual, decisivo, diario, cotidiano es la conspiración interna. El crimen está conspirando contra este país y 3.500 millones de dólares para cuidarnos de un potencial enemigo deberían ser utilizados para responder al enemigo real que nos mata todos los días. Vaya a ver esas comisarías, por el amor de Dios, las comisarías dan pena, dan realmente pena, por decir una cosa, en tecnología, probablemente seamos la policía más desfasada y estamos queriendo ponernos a la vanguardia en tecnología militar, que a mí me parece extraordinario, si es que recursos tenemos y la oportunidad da, pero ahora la tecnología, la de punta, la que nos debería costar 100, 200, 300 o 400 millones de dólares comprados al mundo que tiene, por supuesto, no sé si Japón, no sé si China, no sé si Israel, que tiene realmente un avance extraordinario en inteligencia interna y externa, nos podrían vender para derrotar narcos, derrotar mineros ilegales, para derrotar extorsionadores, para derrotar gota a gota, para derrotar todo lo que nos viene conspirando internamente. Pero bueno, este es otro distractivo, vamos a tirar el distractivo, vamos a comprar armas al extranjero, finalmente la presienta como si no fuese suficiente el terruqueo, ahora el terruqueo a las protestas sociales, ahora viene el terruqueo a los medios de comunicación, potenciales terroristas, los que querramos hacer críticas a la presidenta, ya ese es el terruqueo en su máxima expresión, el único que nos faltaba, escuchen a la señora presidenta. Tenemos que luchar contra un nuevo mal, una nueva amenaza en el mundo, la guerra de las mentiras, los fake news, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen, un viejo método que aplicaron los totalitarios con su lema, miente, miente, que algo queda. Apoyados en las redes sociales, algunos se dedican a mentir en la búsqueda de crear inestabilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!